Por ahora nosotros estamos a cargo de una organización que es Integración Latinoamericana que ya de hace muchos años atrás veníamos tratando de organizar legalmente y se está dando eso, en conjunto trabajar con todas las comunidades bolivianas, con comunidades paraguayas, es decir, con todas las comunidades extranjeras que radican en la región del Partido de la Costa. En el sentido, venimos trabajando, articulando también con el apoyo de la municipalidad y otras organizaciones también, para poder sobrellevar esta época que nos trae preocupados a toda la Argentina y al mundo entero, que es la pandemia que la vivimos. Entonces, con este fin, nuestra organización, ni bien empezó esta pandemia, tuvo la oportunidad de poder, en una reunión que tuvimos entre todos los compañeros, aportar con nuestro granito de arena para poder ayudar a las necesidades que surgen desde hospitales, salitas o la propia municipalidad. Entonces, en la primera instancia se ha llegado a donar 30 bidones de 5 litros de lavandina. Y bueno, empezamos así de esa forma y viendo también, cubriendo algunas necesidades, llegando, asistiendo a familias en todo sentido, ¿no? Obviamente en coordinación con la municipalidad, con algunas bolsas de mercadería, atendiendo todas las necesidades también, ayudas psicológicas, y todo lo que hoy en día el hermano latinoamericano que requiere en la región, todo lo que es la costa. Y no solamente a los hermanos extranjeros, sino a todos los que radicamos en el Partido de la Costa, hemos tratado de llegar. Si bien no abarcamos a todos los que se pueda, pero hacemos lo posible. Debido a la gran necesidad de estos últimos tiempos, debido a que hay un poco trabajo que se genera, en una reunión con los compañeros del Centro Cultural Boliviano de Mare de Tuyú, y otras organizaciones, como por ejemplo el apoyo, el respaldo de la 13 de abril, y conjuntamente esta agrupación, lo que es Integración Latinoamericana, decidimos hacer una apertura de un comedor en Mare de Tuyú, en el Centro Cultural, como acabo de mencionar, que está ubicado en la calle 82, entre 9 y 10. En esa dirección, los sábados se ha dado la apertura, en el primer sábado, y por ser la primera, se ha podido dar casi 180 viandas de comida a todos los vecinos de Mare de Tuyú. La idea es de seguir continuando con eso, una vez iniciado, pero a las publicaciones, las redes sociales, para poder hacer llegar, la necesidad también se ha visto en la zona sur. Estamos evaluando para poder llegar también a hacer una apertura de un comedor, posiblemente sea una vez por semana, pero esto también, lo que recién hablábamos fuera de cámara, es que hay una gran necesidad, pero las condiciones, por ahí, humanísticas de este grupo están, pero estamos viendo cómo vamos a coayudarnos con las necesidades, como es en mercadería y todo lo que va a faltar, que seguramente estaremos tocando algunas puertas de algunas organizaciones, o también a los vecinos de acá, de esta zona, que se puedan sumar y poder atender por lo menos una vez por semana con algo que puedan saciar sus necesidades, el vecino, los chicos del barrio, que hoy por hoy la estamos pasando mal. Es en general, así que también no es que a todo esto, no es que desacreditamos algunas ayudas de otros lados, sino que creo que todos estamos poniendo un granito de arena, de la misma forma lo que es la Organización de Integración Latinoamericana, hemos puesto empeño en ayudar y llegar a todas las familias que van a necesitar, que esté siempre a nuestro alcance.